Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy veremos 40 detalles que me gustaría ver del tiebreak. Y estos los he dividido en 4. General, exhibición, modo carrera y online. Así pues, comencemos con lo general. Lo primero es que quiero una buena banda sonora, lo cual ya se hablían antes. Así que no debería haber problemas. 2. Controles bien implementados en teclado y ratón. Eso es algo que el último juego no tenía. 3. Gráficos realista, mejorando lo visto en el AO Tennis 2, porque el Tennis World Tour 2 era lamentable. 4. Que tenga buena optimización. 5. Que haya pocos bugs y que estos no sean importantes. Pasamos a la exhibición. 1. Que haya más de 40 tenistas licenciados y más de 65 pistas licenciadas. Más otras 10 pistas especiales. Ojo, que no pido tanto. Se supone que lo de las 65 pistas licenciadas con lo del ATP y la WTA, eso se debería cumplir perfectamente. Y lo de los 40 tenistas licenciados, el juego anterior recogía 38, se supone. Así que si han mantenido las licencias y dicen que el juego será el que más tenistas tienen, ¿no? Pues entiendo que tendrá más de 40. 2. Que se puedan jugar partidos dobles y que se pueda indicar a tu compañero si ser más agresivo o defensivo. 3. Poder guardar y ver la repetición completa del partido. 4. Poder realizar partidos en los que juegue solo la IA, así en modo simulación. 5. Dos o tres complementos diferentes para cada tenista, o sea, ropa. 6. Poder ajustar la dificultad de diferentes parámetros como la fuerza del oponente, el saque, la facilidad de golpear sincronizado o poder apuntar con más o menos riesgo. Creo que esto sería bastante importante para la jugabilidad. 7. En volea poder hacer dejadas o globos. 8. Poder realizar golpes de volea de aproximación. 9. Que haya comentarista y sea interesante. 10. Buen sonido de los golpes y pisadas. 11. Buen sonido del público y que éste se sienta real. 12. Animación del público variada y sus modelados. 13. Presentación de cada pista al empezar y en una final pues que sea más especial. 14. Físicas. Mejor física y velocidad de bola para los diferentes golpes y física en la ropa y en la superficie de tierra batida. 15. Animación especial y variada de cada tenista al ganar, perder, sacar y finalizar el partido con victoria o derrota. 16. Partido histórico o de desafío donde tienes que jugar uno de los mejores partidos que jugaron el Big Four o una de sus remontadas épicas. Y 17. Que los golpes estén bien realizados y no existan cortados más potentes que una derecha o un remate. 17. Pasamos al modo carrera. 18. Uno, y creo que sería realmente lo único a pedir, es que el modo carrera no esté roto. Así que, bueno, que los puntos de los torneos estén bien y sean acorde. 19. Dos, poder elegir y cambiar en cualquier momento la dificultad, pudiendo hacer partidos más cortos o largos. 20. Tres, gran editor, con todo tipo de detalles, pero sobre todo facial. 21. Posibilidades de partidos y torneos mixtos. 22. Alternativa a partidos, o sea, minijuegos y entrenamientos. 23. Algún tipo de red social donde se puedan ver los comentarios de tus fans dentro del juego. 24. Poder contratar a entrenadores. 25. Poder dar entrevistas. 26. Poder ver las copas que has ganado en una vitrina o algo. 27. Que haya lesiones y estén bien implementadas. Por último, pasamos al online, donde pido 1. Que se puedan crear torneos y partidos de dobles. 28. Que haya una conexión estable, buenos servidores y buen matchmaking. 29. Justa recompensa y castigos por abandonar el partido. 30. Y bueno, eso ha sido todo. ¿Falta algo que te gustaría que añadiese el juego? 30. Pues ponlo en los comentarios y dime qué tema te gustaría que subiera próximamente. 30. Recuerda que ya puedes ser miembro del canal donde tendrás ventajas exclusivas. 30. Muchas gracias por ver el vídeo. 31. Un saludo y hasta más bien. 31. Adiós. 40. 15. 31. Un saludo y hasta más bien. 31. Un saludo y hasta más bien. 1. James Federer. 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 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 6. ¡Gracias! ¡Gracias!